La primera muerte en la presa de la temporada de Semana Santa no se debió a un ahogamiento por sumersión, sino a un accidente, precisó el director Israel Solano Mejía, ante el fallecimiento de un pescador en la presa Guadalupe Victoria el pasado fin de semana, un hecho atendido por Protección Civil Municipal. En un principio se podía pensar que fue golpe o todo, pero al final de cuentas, ya siendo la autopsia, sí pierde la vida por ahogamiento en líquidos. Y no precisamente por hacer actividades acuáticas o ser actividades propias de una dentro de la presa. Sí estaba haciendo pesca, pesca sencilla, porque llevaba todos sus accesorios, sus avíos para realizar este tipo de pescas, pero también en el lugar se encontró como un derrape, un derrame donde la persona se ve como que pierde el equilibrio porque como que se resbala, se ve ahí los rastros en la tierra como que se pierde el equilibrio, se resbala y evidentemente cae y se golpea. ¿El primer ahogado de la temporada? Se puede llamar que no es precisamente como un ahogado porque estaba haciendo actividades de agua dentro de la presa, sino más bien es un accidente, lo estamos manejando como un accidente propio. A este hecho se le suma la volcadura de un camión de transportes en el libramiento 5 de mayo, el cual dejó una persona sin vida el pasado fin de semana. El impacto del tráiler provocó que se incendiera toda la cabina, todo el motor, estaba muy muy caliente realmente, se utilizaron más de 4 mil, 5 mil litros de agua para poder enfriar todo lo que es la cabina, se estuvieron trabajando ahí en espacio de como de una media hora por la exposición en que se quedó el tráiler, la cabina y además desafortunadamente pues el conductor sí pierde la vida y no desconocemos si fue precisamente por las llamas o por el mismo golpe. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias, informa Salvador Mercado Hurtado.